Vamos a grabar, fifiñe ¿Hace cuánto no grababas, negacitas mamás? Cuéntanos, una puta semana, güey O dos No sé, ni me acuerdo ya El pego es de que la simulación oficial es la jornada 15 De la Liga BBB Van Comer MX A la verga con el FIFA ¡Cachosh, eh, puchillos! Neructo Para la salud No crean que es por grosero, güey, es por mi salud, güey No, pues muy bien, cabrón Estoy muy orgulloso de tu salud Cállate a la verga Y tiene esa madre para que no mames ¿Qué tal? Soy Ciro Procure Y yo, Mario Gente Y yo, el negotas, güey El negotas con hueva Y falta de ímpetu, güey ¿Cómo están? La verga, negas Me caga, güey, no, aquí están los cholines Ni se vio, güey, pasó muy rápido Los cholines contra Maffakers, güey, otros güeyes, quién se quenchingados se dan Ey, 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 quién es ese güey, es Gael García, güey Y ese güey de atrás Dice, yo ya no actúo, güey Fútbol, es lo de ahora Y yo, va, güey Va, güey Y ahí va el güey Pero lo solo, carnal Lo solo de la cara que rey fue, culo Yo saca los pinches amarillos Pelan Pelan pinches bananas, culos Bueno, cholo, cuenta que ya se hace cuenta acá ¡Pum! ¡Chinga tu madre! ¿Qué chingados pasó ahí? Está trabando el pedo A ver si se está trabando ¡A la verga! Es que los solos traban todo culo Él le metió fierro y le valió ¡Varga! El pedo es que Pues no mamen pinches solos ¡Metan pinchigol, culos! ¿Qué chingados fue eso? Esos mamás ¡Ah, es que pinche! ¡No mames, güey, los tigres! ¿Por qué chingados penal de este puto, güey? ¡Chingados! ¡Ay, la cagas! ¡Ándele, güey! Gael García la cagó ¡A la verga, tu pinche familia! Salió un gallo Y solo dos, tres, dos, tres Me salió un gallo Pero te metí la verga ¡Y se acaba! ¡Uno, uno! No nos dejamos cosar ¡Ah, nos movemos mucho! ¡Cabrón! Muy bien, solo Lo que me gusta de estos del FIFA Es que no vean una chingada Güey, está bien cortito Bien rabones A la verga Ahí a Sports Fue a catorce Ahí la vemos Estén chingando, güey Extraño a Chicharito Chicharito Hice unas raciones de Pero ordena Para que Tienen algo Que nunca supimos Qué verga será ¡Vale verga! ¡Chiobalamos!